¡Suscríbete! Chiche, como referente de la comunidad judía te queríamos preguntar por las palabras de José María Muscari contra Fedeval, payaso mediático gordo judío. Horrible, horrible, no tiene, no sé qué le pasó, no me llama la atención, es un tipo inteligente, pero la verdad que sale a veces de lo profundo salen cosas atávicas, que es el antisemitismo, me parece siniestro lo que dice. ¿Por qué querés que lo dijo? Tengo que pensar que es un tarado, ¿qué querés que te diga? La verdad no puedo pensar en otra cosa. Es decir, un bruto, ¿qué querés que te diga? Asociar el judaísmo a un defecto, a la gordura, entonces todo lo que dijo es siniestro, ni siquiera en privado puedo decir eso. Todo lo que dijo es siniestro, ni siquiera en privado puedo decir eso. Peor. Sí, además que él también fue discriminado por su condición de homosexual. ¿Cuándo fue discriminado? ¿Quién discrimina nada? ¿Crees que se está poniendo en víctima? Bueno, en víctima, es ridículo lo que te diga. Acusar gordos, petizos, judíos, siniestro, te juro, siniestro. Me llama la atención. Pero bueno, a lo mejor uno no termina de conocer a la gente. Lleva, llévame en tu bicicleta. Oye, me encanta, llévame en tu bicicleta. Quiero que recabramos juntos esa zona. Desde Santa Marta hasta la Arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta. Pa' que juguemos con la etapa y en San Quetan. Este es que cuando le muestras esta zona. Después no querrás irse pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado. En una bici que me lleva a todo un lado. Un vallenato, desesperado. Una cartica que yo guardo donde escribí. ¡Suscríbete al canal!